nuevo vídeo de guías en game y hoy le toca el turno al bárbaro continuación de la build de leveo que os traje con el martillo de los ancestros para pegar unas leches del horror así que amantes de diablo vamos a ello muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de diablo 4 como siempre dejadme que os deje por aquí la miniatura de la build sabéis que podéis encontrar la original en el enlace al tweet que voy a dejar en la descripción de este vídeo y si os mola acortaros de darle un like y retweet y no olvidéis de seguirme twitter pues para no perderos nada también dejadme que os recuerde que estamos montando o hemos montado una pedazo de comunidad en discord ahora sí oficialmente ya somos más de mil personas más de mil diableros así que si os apetece formar parte de esta comunidad ya sabéis tíos os dejo también en la descripción de este vídeo el enlace al discord ahora sí vamos con la guía como siempre en este tipo de vídeos vamos a repasar primero qué habilidades tenemos qué es lo que hacen estas habilidades luego veremos un poquito de los aspectos legendarios que hacen falta veremos en acción la build y finalmente hablaremos un poquito del tema del paragon en d4 builds dicho eso habilidades que llevamos nuestra habilidad principal martillo de los ancestros que es pues con la que vamos a reventar a todos los bichos básicamente la build consiste en cargar toda la furia que podamos y pegar el mayor martillazo de la historia tan sencillo como eso cómo vamos a generar esta furia bueno tenemos nuestra acometida que es la habilidad que vamos a usar principalmente para generar furia y también vamos a tener nuestros gritos adicionales tenemos el grito alentador que nos permite ganar 20 puntos de furia instantáneamente y generar más furia tenemos el grito de guerra que nos da daño y resistencia y tenemos el grito desafiante que nos da una reducción de daño del 50% es una auténtica salvajada y además nos permite también de manera adicional ganar furia cada vez que nos hacen daño y finalmente tenemos el último y tenemos la definitiva que es cólera de beseker básicamente con esto vamos a ganar besanía vamos a ganar ser imparables vamos a hacer mucho más daño vamos a ser más rápidos y aparte vamos a generar furia más rápidamente también es decir que nos va a convertir en una auténtica bestia en cuanto a los aspectos legendarios os voy a enseñar los que sean los principales los muy recomendables y los recomendables yo hay tres que no tengo aún así la build es perfectamente funcional aunque es cierto que con los legendarios que me faltan a mí sería incluso mejor que legendarios son los primordiales primeramente el de la maza es el aspecto legendario de fuerza ancestral va a hacer que ahora martillo de los ancestros que es nuestra habilidad principal haga una sacudida expansiva y haga muchísimo más daño en el otro arma dos manos el aspecto que llevamos es el de rabia sin límites este aspecto lo que nos va a permitir es que por cada punto de furia que generemos mientras tenemos el máximo de furia nos va a otorgar más daño vale a la siguiente habilidad principal que hagamos lo que significa que cuando carguemos bien esto y peguemos con el martillo de los ancestros vamos a pegar una leche enorme 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 y los siguientes dos aspectos que se pueden considerar como principales son el de furia resonadora porque esta es una build que va a depender muchísimo de la furia de que seamos capaces de regenerar mucha furia con lo cual furia resonadora nos va a permitir pues generar este recurso por segundo mientras duren los gritos y también necesitamos el de desobediencia porque nos va a dar muchísima muchísima defensa mucha armadura que al final se traduce en mucho aguante pasando los aspectos que si bien no son necesarios son muy recomendables tendríamos el que va en la cabeza que es cólera entumecedora que por cada punto de furia que generemos mientras estamos al máximo de furia nos vamos a fortificar lo que nos va a permitir ser un poquito más tanques en el pecho llevaríamos el de poderío vale que va a hacer que las habilidades básicas cuando las usemos nos van a otorgar una reducción de daño muy bueno también en las armas a una mano llevaríamos maestro de filo que nos va a permitir hacer más daño cuanto más recurso tengamos lo cual comba súper bien con este que os he enseñado antes y otro de los muy recomendables es uno que va en el anillo pero que yo no lo tengo valios os lo enseñaré después en de cuatro builds entrando la parte de los aspectos que serían recomendables a secas tenemos los guantes en el que llevamos el aspecto de represión que va a hacer que los enemigos lejanos tengan una pequeña probabilidad de quedarse aturdidos vale y bueno de que hagamos más daño a los enemigos que están aturdidos en los pantalones llevaríamos el de protector que hace que cada vez que veamos a una élite pues nos dé una pequeña barrera en las botas llevaríamos caminante fantasmal que hace que mientras seamos imparables obtengamos más velocidad de movimiento que no está mal y faltaría también el del otro arma a una mano que este también me falta y bueno pues lo veremos después en de cuatro builds viendo las habilidades un poquito más en detalle tenemos la acometida como os decía antes para generar recurso y que también nos va a servir como habilidad de movilidad porque si os acordáis la acometida lo que hace es que te lanza te abalanza sobre un enemigo le llevamos con estos dos notitos de aquí y sobre todo este último que va a hacer que los golpes críticos de acometida nos van a otorgar besanía que es la besanía bueno lo veis ahí abajo la descripción la besanía otorga aumento de daño un 25 y aumento de la velocidad de movimiento y esto dura cinco segundos de acuerdo con lo cual este nodo muy importante pasando a las habilidades principales tenemos obviamente el martirio de los ancestros que es nuestra habilidad principal con estos dos nodos de aquí este lo que va a hacer es que por cada punto de furia que tengamos al usarlo también vamos a hacer más daño fijaros que también comba muy bien tiene mucha sinergia con los dos aspectos legendarios que hemos visto antes y aquí además vamos a llevar estos puntos de aquí estas pasivas de aquí que va a hacer que a través de un golpe de suerte nuestra habilidad principal tiene una pequeña probabilidad de volver vulnerables a los enemigos vale es un hábil que también va a ser importante pues el daño a enemigos vulnerables pasando a las habilidades defensivas tenemos estos dos gritos de aquí tenemos el grito alentador que como os explicaba antes pues va a hacer que genere aún más furia y aumente la regeneración de la furia del recurso también una barbaridad y aparte nos va a dar velocidad de movimiento y nuestro grito desafiante que lo que va a hacer es que nos va a reducir un montón un 50% el daño que recibimos de los enemigos aparte de también permitirnos generar más furia pasando a las habilidades de refrega tenemos el grito de guerra vale este grito nos va a dar pues más dps nos va a dar un 15% más de daño y nos va a dar besanía que es incluso más daño añadido vale aparte de darnos una pequeña fortificación como defensa aquí también tenemos este grupo de pasivas tenemos esta subida al máximo que es voz atronadora que lo que nos va a hacer es aumentar la duración de los gritos de guerra también tenemos líder de asalto que va a hacer que nos curemos un 3% de nuestra vida máxima por segundo y aquí tenemos un puntito en grito cultural lo que va a hacer este grito cultural o esta pasiva es que los enemigos nos hagan menos daño aquí también tenemos este puntito aquí en resistencia hostil esta pasiva lo que nos hace es que nos reduce un 3% del daño mientras tengamos besanía si os dais cuenta pues hay un montón de cosas en esta build que nos dan besanía como es el grito de guerra como es la cometida con este nodo de aquí es decir que casi siempre vamos a tener o deberíamos intentar tener la besanía activa y aquí también tenemos por finalizar tres puntitos vale en furia prolífica que hace que mientras también tengamos besanía la generación de furia aumenta un 18% ya os vais a dar cuenta cuando veáis el gameplay que la furia realmente es un pequeño problema en esta build que lo vamos a solucionar estando permanentemente o intentando estar permanentemente en el estado de besanía y teniendo permanentemente los gritos activos vale para potenciar esa generación de furia pasando directamente a la parte de dominio de armas tenemos tres puntitos aquí en luchador de foso que básicamente lo que nos da es daño gratis a enemigos cercanos vamos a estar pegando siempre a enemigos que estén cerca y aparte nos da una reducción de daño y tenemos un puntito aquí vale en desjarretar que va a hacer que los enemigos que estén sangrando se vean ralentizados un 10% y ya finalmente pasando a las habilidades definitivas tenemos la cólera de berserker que como os explicaba antes nos va a dar ser imparables tener besanía tener más daño tener más velocidad de movimiento generar más furia es decir es nuestra habilidad cuando queremos reventar a un grupo de élites difícil pues la tenemos que meter lanzarla y empezar a espamear el martillo de los ancestros y luego aquí tenemos también este grupo de pasivas vale tenemos contundencia que va a hacer que al usar un arma a dos manos que es la que vamos a estar usando con el martillo no pegando martillazos la maza vamos a infligir un 15% más de daño de golpe crítico luego tenemos el golpetazo que va a hacer que las habilidades que usan armas contundentes como es martillo de los ancestros van a hacer un 15% más de daño a enemigos que estén aturdidos o vulnerables vulnerables ya hemos visto que tenemos habilidades que convierten a los enemigos en vulnerables pero es que también tenemos traumatismo traumatismo lo que hace es que a través de un golpe de suerte tenemos una pequeña probabilidad de que las habilidades que usemos que usen armas contundentes dejen aturdidos a los enemigos además al usar un arma contundente de dos manos es decir cuando pegamos con nuestro matillo de los ancestros esta probabilidad sube hasta un 45% que es bastante ojo es bastante vale y finalmente completamos todo esto con nuestra pasiva clave la de ira desenfrenada esta pasiva lo que hace es que las habilidades principales nuestro martillito hagan un 135% más de daño una auténtica barbaridad y cuestan un 100% más de furia pero esto es clave esto es un pico de daño enorme vale con esto explicado lo que nos queda es ir a verlo en funcionamiento así que vamos a hacer un pequeño sigilo vale vamos para el sigilo aquí qué maravilla lo puedes viajar directamente vale estamos en la mazmorra vale os voy a explicar muy brevemente cuál sería el combo de esta vil vale que es realmente súper sencillo lo que tenemos que hacer es cargar cuanto más mejor la furia vale tenerla al máximo y una vez que tenemos la furia al máximo pegar un martillazo para directamente literalmente deletear todo vale esto pega una auténtica locura antes de hacer eso vale si hay un grupo de élites lo suyo sería que lanzásemos los tres gritos si es un grupo de élites muy grande lanzaríamos incluso el ultimate es decir lanzamos el 1 el 2 el 3 el 4 tal cual pi 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 generamos furia al máximo metemos martillo generamos furia al máximo metemos martillo vale no tiene más misterio que ese vais a ver y lo voy a hacer apuesta para que lo veáis que cuando jugamos sin los gritos activos generar furia con acometida es bastante más lento vale veréis que cuando lanzo los gritos y tenemos aparte la cole la berserker activa bueno la furia se genera que literalmente con una acometida yo creo que generó toda la furia vale entonces lo vais a ir viendo vale un poco como es la esta jugable vale vamos a buscar algún grupo de élites guapo mira fijaros vale ahora mismo estoy sin los gritos fijaros cómo genera esto mana bueno furia veis que va un poquito lento veis no veis que sin sin los gritos la manera de generar furia es un poquito lenta vale para lo que para lo que nos gustaría veis aún así cuando metes un martillazo los enemigos vuelan y eso que no tengo los gritos echados que es lo que nos da más daño mira fijaros aquí vale me voy a lanzar todo fijaros qué diferencia vale fijaros qué diferencia aquí el tema está que fijaros el cooldown de los gritos vale el cooldown de los gritos es el mismo para los tres si os fijáis es el mismo vale tienen el mismo cooldown tres segundos tres segundos tres segundos ahora mismo precisamente el aspecto uno de los aspectos que me faltan luego lo veremos más en detalle pero precisamente uno de los que me faltan es un aspecto que reduce el cooldown de los gritos vale ese aspecto es bastante indispensable no hace la build 100% injugable pero bueno es bastante bastante importante vale fijaros que incluso sin incluso sin el ultimate solamente con los gritos pegamos bastante también fijaros cómo se puede utilizar la habilidad también de acometida para precisamente movernos por el mapa vale mira fijaros ahora bueno si ya está muerto no me tenía que haber lanzado mi ulti vale vamos a buscar por aquí la llave y algún grupo más de élite mira aquí hay un grupo de élite muy utilizo y fijaros aquí voy a lanzar todo nos volvemos imparables con lo cual no pueden tocar bueno no pueden ralentizar mejor dicho y fijaros es que vuela fijaros que es que vuela todo de un martillazo vale que es lo que lo que intenta esta build esta build no es una build que sea muy rápida ni nada del estilo vale no con rápida me refiero a movilidad y demás pero lo que busca la build es de un martillazo acabar con todo que realmente pues es bastante gratificante la verdad mira último pack de élite para que lo veáis la build ya os digo que va de lujo es increíblemente buena y ahora os voy a enseñar en d4 builds esos aspectos que os comentaba que me faltaban así como el paragon para que veáis cómo queda una build ya perfectamente redonda vale ya estamos por aquí en d4 builds entonces qué aspectos nos faltaban que no tenía yo antes pues básicamente nos faltaban dos creo que os dije tres al principio del vídeo pero realmente son dos nos falta este que es bastante bastante importante hace que cada vez que usamos un grito se reduce su enfriamiento en 1,9 segundos por el enemigo cercano vale hasta un máximo de seis segundos este como os digo es bastante bastante importante porque nos va a permitir tener mucho antes los gritos y que como habéis podido ver en el gameplay es algo que realmente es pues una parte muy importante de la build de hecho una de las partes más importantes que es tener los gritos activos con lo cual este aspecto legendario ya digo que es bastante bastante importante el otro que nos faltaba es el que iba en el segundo arma a una mano que es el del aspecto vanidoso vale este lo único que hace es aumentarnos el daño mientras tenemos una verde activa que también está bien es importante pero desde luego no tan importante como este vale ya os lo puedo asegurar luego en cuanto al tema de gemas tenemos las verdes vale para hacer daño a enemigos vulnerables en el arma las clásicas rojas de vida en pecheras y demás y tenemos pues también las clásicas los cráneos vale para lo que es la joyería de acuerdo en cuanto a la técnica que no comenté nada antes vale llevamos la de espada a dos manos que lo que hace es que el daño directo se inflige también una parte como daño de sangrado si os acordáis teníamos un puntito en una pasiva que hacía que cada enemigo que estaba sangrando se reducía su velocidad de movimiento un 10% vale y ese es el porqué de llevar esa pasiva vale porque tiene sinergia con nuestra técnica en cuanto a nuestro paragon vale tenemos el tablero inicial obviamente vamos a tener nuestro glifo de crucer este glifo nos va a dar daño incrementado mientras mantenemos una maza mientras llevamos una maza por cada cinco de fuerza vale siempre vamos a estar con una maza porque es nuestra habilidad principal de daño vale el partido de los ancestros y aparte nos va a dar daño incrementado de overpower vale daño de arrollamiento de aquí pasaríamos directamente al tablero de advenimiento bélico de aquí iríamos directamente a la parte del glifo en el que pondríamos el de explotar pues para hacer más daño a objetivos vulnerables vale vamos a hacer más daño por cada cinco puntos que gastemos dentro del rango del glifo de acuerdo a cinco puntos de destreza aquí os recomiendo que pongáis solamente estos dos puntos de aquí vale para los nodos raros y mágicos porque ya sabéis que la estadística de resistencia a todos los elementos es auténtica basura entonces no merece la pena gastar puntos en ella para que seguiríamos si vendríamos por aquí arriba recogeríamos estos puntos de aquí que nos van a dar más vida y más furia máxima y vendríamos por aquí a coger el nodo legendario este es el único nodo legendario que vamos a estar cogiendo ocupando con el bárbaro ya veréis que el resto no son nada worth it esto lo que nos va a hacer es que por cada 75 de furia que gastamos vamos a ganar el 12% de nuestra vida máxima como fortificación lo cual es muy muy bueno aquí finalmente cogeríamos estos puntos de aquí que nos van a dar más daño de acuerdo mientras estamos fortificados no viene súper bien y saldríamos por aquí para salir al tabló de diezmador vale aquí lo único que vamos a hacer es venir por el camino más corto para coger el glifo en el que vamos a poner el de marshal que nos va a aplicar un bonus a los nodos mágicos es decir a los azules vale todos los que están aquí en el rango nos va a aplicar un bonus vale y aparte nos dice que cuando casteamos un grito nos va a reducir el cooldown de los otros escritos 1,2 segundos que también nos viene estupendamente bien si os acordáis de lo que os he dicho antes aquí nada más salimos de aquí y salimos al siguiente tablero vale este va a ser el de técnica exquisita lo mismo que os decía antes lo único que nos va a interesar aquí es el glifo vale el nodo del glifo lo que son los nodos aquí de legendarios los omitimos totalmente en este vamos a poner el de territorial que lo que nos va a hacer es hacer o nos va a permitir hacer más daño a los enemigos que están cerca vale que es súper bueno y aparte vamos a recibir menos daño contra los enemigos que estén cerca también que también es súper importante por aquí saldríamos por aquí recogeríamos los nodos mágicos y el raro que nos van a hacer a pegar más daño hacer más daño de daño crítico vale por aquí saldríamos al siguiente tablero que es el de rabia sangrienta con este glifo de aquí es el de desentrañar en español lo que va a hacer es que vamos a hacer más daño desangrado de acuerdo por cada cinco de voluntad que tengamos dentro del área del glifo porque es muy importante esto porque este glifo además fijaros en la addition al bonus lo que dice matar a un enemigo que está sangrando tiene un 10% de probabilidad de reducir los cds los cooldowns de las habilidades que no son el ultimate cuáles son las habilidades que no son el ultimate los gritos correcto muy importante este vale por aquí saldríamos hacia el sexto y último panel que es el de quebrantahuesos y aquí vamos a poner el glifo de ira vale que nos va a dar por cada cinco de destreza nos va a dar casi un 6% incrementado de daño crítico y no es eso lo más importante sino que cada crítico que hagamos nos va a generar 3 de furia es una manera más de generar más furia que como no me canso de repetiros es bastante bastante importante en esta build y hasta aquí la build yo espero que la disfrutéis es bastante divertida es ligeramente más lenta que otras builds ya lo sé pero el gustazo de pegar un martillazo y que vuele absolutamente todo decídmelo vosotros en los comentarios si os gusta o no os gusta así que ya sabéis tío si os molan este tipo de vídeos con guías y más hacedmelo saber dadle un buen like y nos vemos por santuario